Nosotros, en pocos minutos más muchachos, les voy a adelantar que en ese invitado que tengo el día de hoy está junto a nosotros el Teniente Coronel de Carabineros en Retiro, experto en seguridad Claudio Crespo que ha hecho polémica esta semana por el lanzamiento de su libro G3, Honor y Traición fíjense que cuando iba a lanzar el libro fue funado, después tuvieron que cambiar de día el lanzamiento del libro así que va a estar junto a nosotros Claudio Crespo, antes póngame en el wall por favor Euge a ver, ¿qué dijo Daniel Jaue? Póngale play Esto va para pensar efectivamente que necesitamos una nueva constitución, necesitamos cambiar la forma en cómo se definen los fiscales, la forma en cómo se definen los jueces de la corte porque al estar todo dependiente del sistema político, claramente corre serio riesgo de politizar el sistema de justicia si uno politiza el sistema de justicia, ahí se perdió todo Ahí está, nueva constitución para modificar el sistema de justicia así responde Jaue frente a la formalización de cuánto, cuatro, cinco, cinco hechos Es evidente que Jaue va a plantear esto en la nueva constitución se demoraron tres meses, tres meses Lo dijo Maitor Cine también Lo dijo Maitor Cine el domingo en un programa, se demoraron tres meses en poner el tema constitucional se lo dije muchas veces en este programa, no van a parar van a esperar las buenas condiciones esto es la teoría Lenin, dos pasos, tres pasos hacia adelante, dos para atrás esperar mejores condiciones si esto es tan viejo como la vida misma lo que pasa es que es obvio que Jaue le molesta un sistema democrático en donde hay una fiscalía independiente que investiga, donde hay policías que hacen su trabajo donde hay fiscales que dirigen a las policías y hay jueces de garantía que además controlan las garantías del imputado por lo tanto señor Jaue quédese tranquilo usted va a ir frente a un juez de garantía va a poder ir con un gran abogado, usted tiene un buen abogado va a poder ir y presentar la prueba para decir que usted no se va a ir en prisión preventiva quédese tranquilo, en una democracia, en un estado de derecho incluso más, va a tener derecho a apelar a la corte de apelaciones si eso es necesario, yo no necesito decirle a su abogado lo que usted puede hacer pero en una democracia en forma todo eso lo puede hacer usted yo entiendo por qué usted quiere cambiar la constitución porque usted quiere lo que pasa en Venezuela usted quiere lo que pasa en Nicaragua donde cualquier órgano da lo mismo la Contraloría inhabilita a María Corina Machado a la Argentina y la deja afuera o quiere que los jueces sean todos adictos al régimen ya usted no lo molesten por cierto, que molesten a la oposición que molesten a los otros a los que piensan distinto ese es su problema señor Jaue quédese tranquilo, vivimos en una democracia usted va a poder ir frente a los tribunales y mostrar su prueba si usted es inocente se le va a considerar inocente hasta que haya una sentencia Marco Antonio, declaraciones de Daniel Jaue yo las quiero lamentar profundamente estas declaraciones básicamente por dos razones la primera la fiscal que lo formaliza Joana Herrera tiene una trayectoria brillante en el Ministerio Público ella es abogada de la Universidad de Chile tiene dos posgrados en España se ha caracterizado por ser una fiscal que hace un trabajo muy detallista es tremendamente capaz e inteligente y ha sido reconocido como una de las mejores fiscales pese a la edad ella es muy joven y por lo tanto a mi me parece que plantear como reacción a la formalización que aquí hay que aquí hay una politización de la justicia en Chile es enormemente grave y es enormemente responsable pero él pone en duda el momento el timing en que se hace que justo vienen como las elecciones municipales que por qué no lo hicieron antes o por qué no lo hicieron después esta fiscal se caracteriza por tomarse un tiempo más allá del promedio y presentar los antecedentes porque los he entendido hasta ahora y los podremos conocer el día de la formalización dicen que la presentación de antecedentes es es tremenda es irrebatible pero además hay un segundo problema que son las declaraciones del alcalde perdón del abogado del alcalde extractado hoy en la prensa nacional en la tercera en la tercera una frase que también me llama la atención dice dice así respecto de su defendido el alcalde Jaude siempre es mejor las personas que hacen cosas que aquellos que son inútiles y no hacen nada y al hacer cosas se cometen errores se cometen errores y por esas razones están formalizando a mi defendido por ser muy proactivo mensaje para el alcalde Jaude mejor preocúpese de la calidad de defensa que está teniendo antes de criticar a una fiscal que se caracteriza por su capacidad hasta ahora en su trabajo en el ministerio Maquita bueno yo veo acá en el caso Daniel Jaude una gran victimización respecto a la situación de justicia que está enfrentando Recoleta lamentablemente lleva 12 años en manos de la corrupción comunista y llegó la hora de recuperar la comuna no solo de la corrupción sino también darle seguridad recuperar los barrios es una comuna que los vecinos están sufriendo también por la delincuencia y además de eso es hora de que efectivamente la justicia actúe en lo que están haciendo no más corrupción en las municipalidades no más corrupción del color que sea sea de derecha o de izquierda que no jueguen más con la plata de los chilenos con esos dolores que tanto le afectan a las familias porque a través de estas farmacias populares en donde él está siendo cierto acusado por cohecho por fraude por estafa está jugando con uno de los dolores de los ciudadanos y los vecinos de Recoleta que es el sistema de salud ellos pusieron esperanza en esa farmacia popular y que hizo Jadwe llevarse la plata para la casa y eso no puede seguir ocurriendo y yo creo que el alcalde Jadwe no puede seguir ejerciendo como alcalde con todos los antecedentes que ha entregado la fiscalía el alcalde Jadwe debería estar en la cárcel llevarse la plata para la casa Pancho Rebo primero descartemos esto de la persecución anticomunista de la politización de las instituciones y seamos bien claros el ministerio público no investigó seis meses investigó dos años y medio y hay hartos antecedentes dentro de la carpeta investigativa como para solicitar la formalización el ministerio público no formaliza cualquier persona formaliza cuando tiene antecedentes concretos y es más el ministerio público cuando formaliza puede solicitar una medida cautelar la medida cautelar es la más gravosa en el ordenamiento jurídico chileno es sin duda la prisión preventiva y la solicitan cuando hay antecedentes suficientes y esa es la que van a solicitar segundo la querella del consejo de defensa del estado que está liderado por Raúl Letrer como yo les contaba que lo designó Gabriel Boric que es amigo de Fernando Atria que es parte del frente amplio que se lleva bien con los muchachos esa querella fue decidida por unanimidad del consejo son todos todos se pusieron de acuerdo y el consejo de defensa del estado si que se demora cuando mete una querella y sigue serios entonces acá hubo harto tiempo de investigación segundo las penas que arriesgan el jaue no son de 5 años y un día son de 15 a 30 porque son delitos en calidad reiterados reiterados pero se terminan en el campo en la casa con la guayabera y no se a donde no 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 este caso no se mira guayabera yo no he visto si guayabera yo no he visto ni uno no he visto ni uno ni uno finalmente a mi lo que me molesta porque desde lo jurídico tendrá su oportunidad de defenderse sin duda pero acá las declaraciones del presidente del partido comunista de la secretaria general del partido comunista del senador del partido comunista de diputados del partido comunista son siempre de victimización de ponerse a llorar de decir que las instituciones no funcionan y eso tiene un problema muy importante de fondo porque es deslegitimar las instituciones que en Chile funcionan y es no confiar en el estado de derecho entonces déjenme decirle a mis queridos amigos comunistas que cuando yo los trato en su cara de anticomunista y les digo que son unos compadres que no creen en la democracia a confesión de parte de la ley o prueba ustedes no creen en la democracia a ustedes les gusta la tristadura por eso son chupa fusiles yo le estaba haciendo gesto Juan Pablo Juan Pablo pero me gustaría escucharte igual Juan Pablo sobre lo de Daniel Jaue bueno fue candidato fue en la primaria con Boric votaste por Jado por Boric bueno el daño es inevitable por supuesto al gobierno no pero por quien votó por Gabriel Boric por supuesto por supuesto en primaria en primera vuelta y en segunda vuelta y en todas las cosas bueno está contento con el presidente ¿no? si muy contento ¿no se lo ha topado en la noche por el barrio? no 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 caminamos en el área en el área distinta en el área distinta no nos gusta el daño es ayúdelo ayúdelo el daño es inevitable un abrazo cuando no hace mal Juan Pablo por favor con la guayabera dijiste no el daño es inevitable al gobierno primero por la calidad de alcalde de muchos años por ex precandidato o excandidato en las primarias pero sobre todo por el rol del partido comunista en el gobierno ¿sí? entonces creo que lo que se ha comentado acá desde la victimización desde no confiar en las instituciones por cierto es un daño importante un alcalde de la envergadura le pediríamos más al alcalde yo en lo particular como ciudadano y aquí voy a hablar como ciudadano que va a la vega todos los fines de semana yo voy a Santiago Centro pero muy cerca de Recolera y las calles están asquerosísimas horribles hay que ser súper objetivos y ahí el foco es súper claro hay una autoridad municipal hay un trabajo municipal que no se está haciendo entonces cuando y eso es por poner un ejemplo pero cuando uno escucha este tipo de declaraciones sin duda inevitable que estemos en el en el mismo en la misma trinchera o en el mismo sector no entendamos que esto es una defensa corporativa yo he sido también bastante claro desde acá en este espacio y en otro espacio empleado y en público que Daniel Jaue no está asumiendo su responsabilidad yo creo que en este caso más calladito mejor o sea yo creo que con estas declaraciones lo que hace es horadar más generar más daño y tiene que salir una propia militante del partido comunista como es la ministra secretaria general de gobierno Camila Vallejo a tener que hablar este tipo de cosas le hace un daño pero Juan Pablo el partido comunista se ha cuadrado tiene la declaración de Lautaro Carmona por ejemplo o Bárbara Figueroa a ver ahí tiene póngame por favor a ver tiene que eso no ahí está Carmona refuerza blindaje pese a Jaue y descarta suspender su militancia la convicción nuestra es que es inocente había otra que era mejor todavía que sus valores que era una persona intachable solo cortito pero esto es muy simpático porque además la ministra Toá habla del criterio Toá que además explíquenle a la gente en la 2 que es el criterio Toá porque ya lo estamos escuchando todavía no lo entiendo el criterio Toá es pegarse simplemente un balazo en los pies temprano en la mañana y en la tarde meterse los dedos en la boca no me dijo nada que lo que significa habló un caramanés hablé caramanés metió un caramanés se me está pegando el caramanés ya mire la ministra Toá lo que hizo fue decir aquí vamos a lear el estándar persona que sea formalizada persona que se va a tener que ir del gobierno formalizada lo que yo creo que es un error porque la formalización es solo la comunicación de cargos y por lo tanto la persona sigue siendo presumida e inocente por lo tanto a mí me parece que mientras no haya una acusación fiscal o una cosa un poquito más seria sacar a alguien del gobierno además es muy riesgoso porque ¿qué pasa si alguien el día de mañana va y presenta querellas contra un ministro de estado para poder sacarlo y le mete querellas de prevaricación administrativa o otro delito precisamente para buscar que lo formalicen por alguno de esos delitos y sacarlo porque la formalización es solamente que el fiscal le comunica al imputado los cargos entonces lo divertido de esto es que el criterio TOA quedó placé en 24 horas porque si el criterio TOA se aplicará en Recoleta obviamente es distinto porque Recoleta es un alcalde electo no es una función pero si se aplicara el criterio TOA el día que formalicen a Jado se tendría que ir si fuera ministro del gobierno se tendría que ir ese es el criterio TOA Emanuel Dannem cuando estábamos escuchando las declaraciones de Daniel Jado sobre una nueva constitución para la justicia Gonzalo para remover a los jueces yo estoy un poco confundido en que año estamos 20, 24 ok yo estoy teniendo dos déjà vu muy heavy metal el primero siento que estoy en la Argentina de 2010-2011 cuando Cristina Fernández de Kirchner justamente por razones más que obvias hoy también quería meter mano en la justicia pero el déjà vu más fuerte que estoy teniendo es de la última vez que yo estuve acá sentado no estábamos discutiendo también una nueva constitución por el amor de Dios y yo vine acá y estaba Pikachu en la asamblea constituyente con el dinosaurio Cristóbal y una mujer que hacía magia para cambiar la vibra de no sé qué Elisa Loncón no Elisa Loncón ya viene Gonzalo son todos una manga de comunistas ¿por qué no abrazan las ideas de la libertad que convirtieron a Chile en el faro de América Latina cuando nosotros lo mirábamos con buenos ojos ¿qué es esto de estar queriendo cambiar la constitución cada 5 minutos con hechizo con magia con Pikachu con tipo de frasado de dinosaurio por favor muchachos además me duele la cabeza estoy como en un déjà vu constante pero es que él no quiere decir pero es que no tiene que ser río quiero escuchar a Lepo porque Lepo a ver si lo defiende a Javi ya no no si es indefendible lo que pasa yo creo que dentro de Javi hay una estrategia o sea hay una hay que entender que el PC es como una estructura militar es una estructura muy vertical en la cual todos se protegen entre ellos es de cuadro es de cuadro lo mismo que pasa en el ejército lo que pasó con los detenidos desaparecidos que tal día de hoy lo niegan pero está bien no, no, no pero el Partido Comunista tiene esa esencia leninista de su origen que han funcionado así siempre y tienen su 5% de poder en términos electorales y le ha funcionado así y operan así ahora la respuesta de Javi yo creo que no es no es espontánea está jugada de un tipo muy inteligente muy preparado sociólogo arquitecto con mucha experiencia política además que hubo un símbolo importante en la izquierda con todo lo que tiene ¿y la estrategia hacia dónde? la estrategia de Eurico es más bien electoral estamos en año electoral y creo que él apunta a que al victimizarse es justamente es bueno funciona perfectamente bien la victimización en comunicación política da buenos resultados particularmente cuando la oposición te persigue y te pega para que te victimices o sea lo que hace normalmente la derecha con el Partido Comunista en particular con el caso de Javi lo llevan a ser víctima permanente y eso te da votos te da votos siempre el elector normalmente protege al más débil al castigado lo protegen y no se ve bien que la política la comunicación política básicamente se aborda en términos emocionales no racionales la política es lo que se dice el discurso emocional y en eso yo creo que lo que está apelando el Partido Comunista es mantenerse muy cuadrado hasta el final hasta que salga una sentencia o la formalización con todo lo que tú decías antes con todas las precisiones ya más jurídicas pero mantenerse cuadrados porque hay elecciones en unos meses más y ir de víctima al Partido Comunista le funciona porque además la derecha lo incentiva a ver pero Lepo espérate aquí yo le quiero preguntar a usted diputado Araya el pacto ¿cierto? ¿cómo le pega a usted el pacto? porque aquí lo que tengo entendido y corrige que me urge es que Jaue ya tiene a su delfín que es otro Jaue pero que no son familiares ¿ah no son familiares? no a ver es diputado no yo creo que en esto uno espera consecuencias yo no soy de los que se suben al altar de la moral y he combatido mucho la moralina del Frente Amplio porque le hace daño al país y a la discusión democrática ¿qué es lo que pide uno? que lo que yo le exijo al adversario cuando formalizaron alcalde de derecha rasgaron vestidura y los crucificaron cuando formalizan alcalde Jaue la derecha sale a crucificarlo entonces ¿qué es lo que uno mira? consecuencia es lo mínimo que nosotros pedimos porque la formalización miren lo que ha dicho Pancho Rego la fiscalía investiga desformalizadamente dos años dos años y medio eso es la desnaturalización del proceso penal entonces aquí hay una distorsión brutal y por eso yo quiero decir que aquí es fácil en sencillo la fiscalía puede decretar un montón de diligencia sin formalizar por lo tanto no está haciendo nada o meterte en un archivo provisional cuando tiene la formalización dos años para la investigación para ver que esta funcione y acusar o no acusar miren el caso lo desnaturaliza de esto Marco Enrique Dominami Marco Enrique Dominami fue investigado siete años todos vimos y todo el mundo hizo juicio respecto de Marco Enrique después de siete años la fiscal le dice ¿sabe qué? no hay nada respecto a usted ¿quién le devuelve la honra a Marco Enrique? pero resulta que esa fiscal hoy día tiene acusado o investigado supuestamente al general director de Carabinero y hay un grupo que sale de parlamentarios del partido comunista a decir lo van a formalizar no puede seguir siendo general director de Carabinero formaliza al alcalde Jaue no, él sí puede ese doble estándar esa hipocresía es insoportable renovación nacional querido Pancho Daniel Augusto Calama lo vamos a llevar candidato al alcalde lo van a formalizar por fraude al fisco Jaue las penas del infierno a Daniel Augusto entonces eso no resiste análisis y ahí tenemos que tener un consenso es decir paremos con la moralina de que la formalización son las penas del demonio que es lo que digo yo el punto de inflexión está en las medidas cautelares porque en las medidas cautelares el fiscal le dice al juez mire señor este señor es tal cosa escucha al querellante escucha a la defensa y después el juez se forma un juicio y dice mire sabe que me parece que hay antecedentes o no hay antecedentes pero la formalización es un acto arbitrario autónomo en el ministerio público que no tiene ningún control y en el gobierno ha planteado que frente a ese acto autónomo la gente tiene que salir de gobierno yo tengo la peor opinión de Crispi él la tiene de paredes y le está haciendo un flaco favor al gobierno diciendo renuncie a paredes porque lo malo firma y no permita que este gobierno tenga un cerebro distinto pero si para ella me invitó a almorzar al final de los cuatro años por eso mismo si yo sé que lo afirma yo quiero cerrar con esto Gonzalo para no agarrar todo el tiempo nosotros tenemos que seguirnos a lo que está en la constitución y la ley y cortarla con los juicios morales porque hacen pésimo porque además es insoportablemente el doble estándar del partido comunista de algunos sectores de derecha y esto lo hemos visto alcalde derecha sale a la izquierda a rasgar vestidura alcalde izquierda nadie cree y por eso en el congreso 84% de esa de crédito el estándar ético moral pero acá no se ha defendido ningún alcalde al que lo han pillado metiendo la mano pum le caen con todo hay justificaciones cuando el alcalde de mi sector alcalde estoy hablando puede ser senador diputado lo que sea entonces yo lo que creo es que es importante que tengamos un consenso cortarlo con la moralina aquí que la formalización es el infierno porque no lo es jurídicamente no lo es sino que digamos busquemos un punto de inflexión y si hay que legislarlo legislemoslo yo creo que no hay problema Maca Maca quiere decir algo yo voy con mi invitado primero no sé por qué nos sorprende que un comunista esté echándole la culpa al sistema de lo que él es culpable siempre pasa lo mismo y los comunistas no han dejado de victimizarse nunca como estrategia comunicacional lo decían también en el panel de al frente y lo segundo hablando del tema constitucional la verdad es que esto viene desde el programa presidencial de Gladys Marín comunista 1999 textual un nuevo estado democrático debe surgir de un plebiscito que derogue la constitución de 1980 y convoque a una asamblea constituyente que elabore otra constitución 25 años después Jadwe sigue en la lucha y como dice Allen parte no van a parar y lo más divertido es que defendieron la constitución del 80 hasta hace un par de meses atrás a ver Lepo que tengo que ir con mi invitado que el diputado es súper interesante habló de los juicios morales y la pregunta es en qué momento la política en Chile empieza se mete lo moral el juicio moral permanentemente en la retórica del día a día de lo político ¿en qué momento? siempre tiene que ser siempre no yo te diría que es mucho más fuerte desde el momento que entramos en los ciclos eleccionarios permanentes todos los años con elecciones empezó a primar el juicio moral sobre el juicio racional de la política y eso no ha pasado por tener todos los años elecciones desde cuánto tiempo ya a la fecha se ha incrementado ese razonamiento el estándar ético tiene que ser siempre igual independiente igual sea el caso la ética siempre es más importante que la ley diga que no hay que robar está bien pero el juicio moral es robar Eporati tiene razón respecto de que en el último tiempo en Chile hemos profundizado yo te diría que más los temas de de la moralidad desde la perspectiva como herramienta política la declaración que hace el actual secretario general del partido comunista no la recuerdo bien pero es algo así como los comunistas nos caracterizamos por tener una ética incompatible y voy al frente amplio en algún momento se le preguntó cuando llegó al congreso Giorgio Jackson que lo caracterizaba de distinto a la nueva mayoría o la ex concertación y la respuesta era el titular era simple nosotros somos la conciencia moral del progresismo y de la izquierda entonces cuando cuando alguien se define en política desde esa perspectiva moral van a empezar los problemas porque desde la moral se justifica las situaciones que si se comproban son cuatro delitos gravísimos en Recoleta se justifica y también la defensa entonces yo creo que es un tema exactamente y los ataques y por lo tanto tiene sentido lo que plantea acá el diputado Araya de que nosotros desde la perspectiva de la responsabilidad separemos el hacer buena política pública el construir acuerdos el hacer política de calidad con los juicios morales permanentes como herramienta que se inauguró hace ya harto tiempo en nuestro país